Las imágenes de este video reflejan una realidad bastante lamentable. Una pareja en evidente estado de ebriedad se encuentra acompañada de un menor de edad que no pasa de los dos años. La mujer, quien sería la madre, ni le hace caso al pequeño, que sentado en el escalón de una puerta, se alimenta solo de una bolsa. Mientras que la mujer centra su atención en el hombre, golpea la puerta y luego insulta a los transeúntes. Todo delante del niño, quien finalmente se va con ella. Las imágenes fueron captadas por un peatón en la avenida San Pablo, en La Victoria. Lo que pasa es que cuando una persona desarrolla enfermedad adictiva, por ejemplo el alcohol, esta persona no solamente tiene incapacidad para controlarse, sino tiene incapacidad para abstenerse y detenerse del alcohol, puede tomar en cualquier momento, el consumo ya es prioridad para ellos. Y no es prioridad, por ejemplo, sus obligaciones, ¿no? Y va a descuidar, por ejemplo, pues llevarlos al colegio, asearlos, alimentarlos, etcétera. Porque la prioridad a uno es conseguir la droga o consumir en este caso el alcohol, ¿no? Las secuelas que el alcohol podría dejar en la personalidad de los pequeños son realmente significativas. No es que necesariamente van a ser alcohólicos, sino que pueden también generar una serie de otras consecuencias, por ejemplo, trastornos psiquiátricos mayores, depresiones severas, ideación suicida recurrente. Para Milton Rojas, consultor de Cedro, la rehabilitación siempre es posible, pero en la medida en que el adicto se deje ayudar y haya un compromiso de la familia o el entorno cercano. Además, especifica que este tipo de terapia es distinta en mujeres y hombres. Tienen otras aristas el tratamiento femenino, eso es importante decir. Una mujer se inicia en el consumo de alcohol no precisamente por los mismos factores de los varones. Por ejemplo, tras el alcoholismo femenino hay mucha violencia, mucho maltrato, acoso, inclusive abuso sexual dentro del entorno familiar, lo que no ocurre con los varones. Eso es especificidad. La mirada tiene que ser distinta. En el caso de los varones tienen otros factores de riesgo, por ejemplo, la presión social. Los varones consumen, por ejemplo, por la presión del grupo. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso abusivo del alcohol mata anualmente a más de 3 millones de personas en el mundo y de esa cantidad, las tres cuartas partes de los fallecidos son varones. ¿Qué hago yo? ¡Ven a la puta! 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 ¡Ven a la puta!